Shrek fue una de las películas que marcó un antes y después no sólo para el estudio DreamWorks pero también para la animación y ya casi han pasado más de 25 años desde su estreno y The Wild Robot llega para demostrar la evolución del mismo estudio Bienvenidos una vez más a la auto de la Ruta del Geek, les saluda Jorge de The Wild Robot El Robot Salvaje es la nueva película de DreamWorks Animation basado en la trilogía de libros de Peter Brown sobre una robot Rosum que se activa en medio del bosque de una isla sin humanos en donde los animales tratan de comprenderla mientras ella trata de cumplir o mejor dicho buscar un objetivo dentro de su programación que se ajuste a su nuevo ambiente y sin darse cuenta tendrá algo que un robot nunca ha tenido, una familia Esta es una historia bastante emotiva, los personajes son bien carismáticos y como lo describen en Wikipedia es una película de supervivencia en medio de un ambiente hostil, películas como The Edge, películas como The River Wild este tipo de películas pero con una historia totalmente inusual ¿Qué pasaría si hay un robot atrapado en un bosque sin ningún tipo de humanos, sin ningún tipo de manera de contactar a sus fabricantes? ¿El robot seguiría su programación? ¿O trataría de adaptarse y buscar algún tipo de objetivo dentro de este ambiente hostil? donde la hostilidad no solo vendría del medio ambiente sino de la personalidad que tienen los animales al encontrar una criatura que ellos no saben que es y el robot por no saber cuál es su objetivo tampoco sabe que es ella, iniciando un nuevo viaje tanto para ella y para el resto de los animales El primer acto de la película es más sobre la confusión y el miedo que tienen los animales hacia Ros y su nueva familia y luego está el medio ambiente en el segundo acto que cada vez es más hostil el tercer acto es una batalla de naturaleza contra tecnología es muy similar a la batalla de Endor en regreso del Jedi el acto final es una representación de que la vida orgánica tiene mucho más valor y adaptabilidad que las inteligencias artificiales y seres mecánicos que han estado construyéndose el viaje que hace Ros la lleva más allá de su programación convirtiéndola en una protagonista con bastante emoción y sentimiento y uno logra empatizar con ella porque nos identificamos con su búsqueda de propósito La animación es sumamente preciosa, trata de ir más allá de los diseños de los libros pero encontrando un punto que trae una nueva aventura visual única en su tipo no hay seguridad de que se vayan a adaptar los otros libros de El Robot Salvaje pero sin duda y con los resultados en taquilla posiblemente veamos esos otros libros y sin duda se llevará varias nominaciones a varios premios es como si después de todos estos años en los que DreamWorks Animation lanzó secuelas de Shrek, Madagascar y Kung Fu Panda todo eso fue el preámbulo para darnos personajes que nos dieran esa familiaridad y confianza con el estudio al punto de que puedan lanzar películas como esta joya, El Robot Salvaje gracias por acompañarnos en este video de La Ruta del Geek nos vemos en la próxima, dale like y subscribe